Acá, por favor, Luchuga, 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 Luchuga. ¡Estás bárbara! ¿Cómo hacés para estar siempre tan fresca como vos misma? Ay, nada, querido, no hay secretos. Sol y lluvia, sol y lluvia y listo, quedo así. Fresca, auténtica, carnosa. Luchuga, ¿es verdad que estuviste internada en una cámara? Ay, pero por favor, chicos, todos saben que a mí no se me puede guardar. Estuve en la chacra, visitando a la familia, conectando con la naturaleza, me reencontré con Crespa, con Morada. ¡Nos somos divinos! Comer frutas y verduras siempre está de moda. Y si son de estación, mucho mejor. Consumí 5 porciones diarias, ricas, sanas y producidas por familias uruguayas. Búscanos en Facebook Mejor de Estación. Mercado Modelo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.